La ama de casa y una casamentera. Uno de los niños toma la posición de la ama de casa y se sienta, por ejemplo, en una cilia para que sea visible para el resto de los niños. La ama de casa lleva manzanas, nueces y dulces y da la bienvenida a los niños. Junto a ella hay dos ayudantes que traen a los niños. La ama de casa les hace preguntas para comprobar sus habilidades. Por ejemplo, a las niñas les pregunta si pueden hornear o cocinar o limpiar o lavar. Y a los niños le pregunta si pueden cortar el césped o encender un fuego o cortar leña, etc. Los niños realizan estas actividades y como recompensa reciben una manzana u otra cosa de la ama de casa. En otra variante, la ama de la casa es reemplazada por una madre o un padre que busca un marido para su hija o una esposa para su hijo. Los ayudantes son entonces casamenteros y los otros niños que participan en el juego, candidatos a marido o mujer. Materiales, las manzanas, los nueces y los dulces.